Música ¿Qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona, soy Luis Alberto Martínez y te invito a ver la siguiente información. Solo resta sobrevivir el año, afirma la Canirac. Helen Anaya San Román, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, en León, señaló que a este sector solo le resta sobrevivir los últimos días del año, tras el incremento de contagios por el COVID-19. La empresaria restaurantera señaló que de cerrar estos establecimientos, en el semáforo rojo, se calcula la pérdida de 25 mil empleos y un millón de dólares que se dejarían de percibir en cuanto a la derrama económica. Música Endurecen medidas para evitar contagios, habrá mano dura, advierte alcalde de Irapuato. El alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, aseguró que no habrá cierre de negocios, pero se endurecerán medidas sanitarias para evitar contagios por coronavirus. Y habrá mano dura. Y es que refirió que para este miércoles, la capacidad hospitalaria para atención de pacientes COVID era de 56% en el municipio. Apuntó que hay 33 defunciones a nueve días de diciembre, un número mayor si se compara con el mismo lapso de julio, mes en el que se registraron 98 decesos. Llama Procuraduría del Trabajo a los patrones para entregar puntualmente los aguinaldos. El Procurador General del Trabajo, Mario Alberto Quesada Padilla, llamó a que los patrones que tienen la obligación de entregar puntualmente el aguinaldo a sus trabajadores, lo hagan a más tardar el 20 de diciembre. Reconoció que por la pandemia de COVID-19, será necesario que algunos empleados y patrones concilien para garantizar el pago, considerando que algunas empresas han tenido pérdidas económicas debido a la contingencia sanitaria. Para sembrar sonrisas en las niñas y niños víctimas de la violencia, los colectivos Sembrando Comunidad y A tu Encuentro realizan la primera colecta de juguetes para el Día de Reyes. Hay dos centros de acopio, uno en León y otro en Salamanca. Además, se pueden hacer aportaciones económicas. El centro de acopio en León está en el Centro Holístico Shanti, ubicado en la calle San Sebastián, número 415 de la colonia La Martinica. Mientras que en Salamanca se recibirán los juguetes en la calle Poza Rica, número 401 de la colonia Bellavista, el día 12 de diciembre. Esta y mucha más información la puedes seguir a través de nuestro portal www.zonafranca.mx y te invito también a que te mantengas informado a través de nuestra plataforma.